con la loca presenta el día de hoy el país y por el país me refiero a México no al periódico se despertó con una de esas grandes noticias y tú lo dijiste aquí Ciro Manuel lo dijo aquí de esas buenas noticias con las que dan de verdad da gusto desayunar y es que uno de los más grandes arqueólogos mexicanos de todos los tiempos y mira que este país ha tenido grandes arqueólogos estoy hablando de Eduardo Matos Moctezuma pues fue galardonado con el premio princesa de Asturias en ciencias sociales dos mil veintidós sobre el arqueólogo Matos Moctezuma y él está en la línea gracias por tomar nuestra llamada don Eduardo uno de sus discípulos Leonardo López Luján escribe esto ya tras la noticia no no antes y es que me parece que es una buena forma de perfilarlo es un hombre orgulloso de su pasado insatisfecho de su presente e idealista de su futuro tres elementos que lo convierten en una persona jovial inquieta y siempre llena de proyectos don Eduardo muy buenos días Eduardo que gusto y antes que nada que reconocimiento muchísimas felicidades Eduardo muchas gracias y aquí estamos para servirte felicidades felicidades don Eduardo muchas felicidades le saluda a Marco Silva don Eduardo y preguntarle si ya recibió usted algún mensajito alguna felicitación por parte de la secretaria Frausto de Cultura si el gobierno federal le hizo saber su beneplácito por este importante premio que recibe en fin dentro de las muchas llamadas que seguramente ha recibido esta mañana ya llegó una desde Palacio Nacional eh no eh recibí sí una llamada del director del Instituto Nacional de Antropología que es el profesor Diego Prieto eh y yo pertenezco a esa institución imagínate desde hace sesenta y dos años entonces él me me habló telefónicamente para felicitarme y eh desde luego que para mí es eh este galardo pues es eh algo que mucho me enorgullece porque mira eh Marco no no solo es a la persona que se le otorga sino lo que esa persona eh tuvo como apoyo en un momento dado yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y allí mis maestros me formaron y más tarde me convertí en maestro y a la vez formé a nuevos cuadros de investigadores de antropólogos y de arqueólogos entonces esto no solo me honra a mí sino es extensivo también a mis maestros, a mis alumnos, a mi escuela y a mi institución. Un un premio colectivo, Eduardo. Exactamente, exactamente, sí. Usted viajará a Oviedo, ¿Cómo cómo se lo van a hacer llegar? ¿Va a ir a recibirlo de manera presencial? ¿Qué le han dicho desde España quienes el jurado que tomó esta decisión, don Eduardo? Sí, bueno, a mí me hablaron en la madrugada precisamente para darme la noticia y en efecto vamos a viajar a Oviedo, eso será el veintiocho de octubre, o sea, aún falta un poquito y este allá es donde se hace entrega de los premios Princesa de Asturias y este en mi caso, como ya lo dijeron, pues es en ciencias sociales y pues imagínate la emoción de recibir esto, ¿No? Sobre todo que la arqueología, la antropología en general, pues tiene como misión la investigación y el estudio de las sociedades, del hombre, en fin, o sea que realmente es un orgullo tener este reconocimiento. Pues felicidades, qué gran gran noticia, nosotros nos dio una una enorme alegría y además en un momento en el que se ha hablado en los últimos años tanto de el encuentro de las culturas, el desencuentro de la conquista, ver aún que se dio después de la conquista, todo esto de lo que se ha hablado en los últimos tres años y medio, ver a pues a Eduardo Matos Moctezuma algún día de octubre recibiendo de manos de la pues de la nobleza española, de la corona española recibiendo el princesa de Asturias, es un evento muy simbólico, será un evento muy muy simbólico también por el momento, Eduardo. Sí. Vas a ver tu tu discurso, el discurso que leerás en ese entonces va a ser muy además de muy de muy leído, va a ser un conocer tu punto de vista sobre el encuentro, el desencuentro de nuestras de nuestras culturas escrito en tiempo presente en octubre del dos mil veintidós. Vas a tener que invertirle buen tiempo ese trabajo, Eduardo, desde ya, desde ya porque va palabra por palabra va a ser leído e interpretado, Eduardo. Así es, y en efecto, pienso enfocarme precisamente a esos aspectos tan importantes que estamos viviendo actualmente, pero que también se vivieron en el pasado, ¿no? Y ver cómo la historia, la arqueología es parte de la historia, cómo la historia pues es muy importante, no debe ser manipulada, porque de ninguna manera, y por el contrario, tenemos que profundizar en ella para tener una imagen de lo que fuimos, pero traerlo al presente, a lo que somos y a lo que sabemos. Y hablando del presente, el próximo diciembre, Eduardo Matos Moctezuma cumple ochenta y dos años de edad. ¿Qué más espera el arqueólogo? ¿Qué más quiere? Bueno, pues, en en efecto, sí, fíjate que cuando cumplió ochenta años, el Colegio Nacional me hizo un, pues, un reconocimiento, y quien lo coordinó fue precisamente Leonardo López Luján, un brillante arqueólogo mexicano, también miembro del Colegio Nacional. Entonces, este, ¿qué más espero? Pues, seguir investigando, seguir publicando, seguir difundiendo lo que es nuestra cultura, lo que es, digamos, nuestra sociedad, y, pues, seguir adelante. Pues, felicidades, un fuerte abrazo, y nos hiciste la mañana, Eduardo. El princesa de Asturias dos mil veintidós, en ciencias sociales, lo gana Eduardo Matos Moctezuma. Qué reconocimiento, qué alegría, felicidades, y estaremos muy atentos a ese discurso, a ese discurso que des allá en Oviedo, en octubre. Felicidades, un abrazo, Eduardo. Muchas gracias, Ciro, y a todo el equipo. Gracias. 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 Qué gusto, ¿no? Sí, no, bueno, es que de verdad estamos hablando de 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 cultura viva en este país, es un sí, es un ajazo, es, insisto, Ciro, en este país hablar de grandes arqueólogos es ya mucho, y que estemos hablando con uno de los más grandes de México, de verdad, es, yo, yo no estoy, yo no me siento exagerando, así que, y también creo que ese discurso va a ser fundamental para reconocer cómo está la relación de un buen grupo cultural en este momento, que en el setenta y ocho le dio, pero un levantón, ¿no? A a todo el diálogo cultural en este país, y que ahora, pues, está retraído, replegado, con problemas presupuestales, ¿no? Y haciendo sus luchas desde muy distintas, este, desde muy distintos foros y trincheras, pero bien por él. Bueno, Granotti, aunque parezca increíble, no sé si porque se trata de la corona española, la familia real, pero es, pues, es el premio máximo. Sí. Para la cultura eh hispana. No solo la cultura hispana, porque este reconocimiento lo han, lo ha ganado también personas, eh, sajones, en fin, de otras, de otras nacionalidades, pero la relevancia del príncipe, ahora princesa de Asturias, es quizá después del Nobel, debe haber algún otro premio por ahí, es lo más importante que hay a nivel internacional, la noticia se conoció a las seis de la mañana. Pues sí, la madrugada. Y son las nueve dieciocho, y en Palacio Nacional. Sí. Ni una, ni una palabra. Aquí sí, como suele escribir Federico Arreola, padre. Ajá. Me acuerdo cuando Javier Velasco ganó un premio muy importante en literatura, le escribió a Vicente Fox, y le dijo presidente Fox, le presento a Javier Velasco. Hace unos días lo hizo también Federico, no sé por qué otro reconocimiento. Presidente, existe una figura en la arqueología mexicana, que se llama Eduardo Matos Moctezuma, y acaba de ganar el princesa de Asturias. Cuando menos, sería interesante escuchar que dijera, pues qué bueno, un qué bueno. Pero no, están en otras cosas. Ahí están, ahí están en otras cosas. En otras cosas. Felicidades, qué gusto. Camas es una excelente persona. Sí, sí. Una excelente persona siempre. Eduardo Matos Moctezuma. Vamos a pausa. Vamos a pausa, Ciro. Con la loca, presentó.